Por todas partes supimos que Marlene Favela festejó a lo grande El bautizo de su pequeña hija Bella en compañía de sus familiares y de sus amigos más cercanos Vale la pena mencionar que Marlene en sus cuentos oficiales tal cual tal cual no ha compartido ni una sola foto Pero por supuesto el internet es el internet Por todas partes se dieron a conocer diferentes imágenes de esta preciosa celebración La primogenita de Marlene Favela está a nada de cumplir dos años Pero antes de festejar un año más de vida Marlene decidió presentarla ante la iglesia católica Una de las cosas más importantes de esta celebración es que se llevó a cabo de forma muy muy privada Algunos colegas de Marlene posaron junto a la pequeña y junto a la famosa actriz en las fotografías Entre las personas del medio que pudimos identificar resaltaron a Alberto Estrella, a Cela Robinson y a Ana Martin De igual manera también se encontraba el presentador y estilista, John Marigoyson De hecho él fungió como padrino de Bella Pero eso sí, en diferentes cuentas donde se dieron a conocer estas imágenes Los internautas empezaron a cuestionarse ¿En dónde se encuentra el papá de Bella? ¿Acaso Marlene Favela no invitó a George Sealy a esta celebración tan importante? Recordemos que la guapísima actriz confirmó su separación con el empresario en junio del 2020 En ese momento ella aclaró que ya había interpuesto la solicitud de divorcio Por lo que definitivamente esa relación no iba a tener una segunda parte Algunos rumores aseguraban que ellos se separaron Debido a que Marlene regresó a trabajar al mundo de la farándula Cosa que ella inmediatamente aclaró diciendo que no era cierto La propia Marlene aseguró que su relación con George no quedó en malos términos Y que ella nunca hablaría mal del papá de su hija Bella Marlene Favela quiso salir a aclarar todos estos rumores debido a que ella No quería que se siguieran inventando cosas Por esta razón muy claramente dijo Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio Y esto se los quiero compartir Marlene y George se casaron en el 2017 En esos años de matrimonio pudieron concebir a su hija Bella Y aunque últimamente Marlene no nos ha dado ni un solo detalle Sobre el paradero de George Ella dijo que el empresario a su manera En las fotografías del bautizo de Bella Podemos ver que Marlene está feliz de la vida Cada detalle en la celebración era perfecto Y se nota que la actriz tiró la casa por la ventana No solamente pudimos apreciar el lugar donde se llevó a cabo el bautizo Sino también pudimos ver los recuerditos que se llevó cada invitado Por cierto, es el momento perfecto para que te diga que Uno de los invitados fue nada más y nada menos que Marjorie de Sousa La también actriz acudió al bautizo de Bella Acompañada de su hijo Matías Gil Esto hizo que los internautas dividieran por completo sus opiniones Algunas personas aseguraron que Marlene Favela no se debería de juntar con Marjorie Porque si no al final compartiría sus ideas acerca de la paternidad con los hijos Mientras que otros estuvieron mencionando Que era bastante bueno que Marjorie llevará a Matías a este tipo de eventos Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye